Ay, 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 por cumplir con Dios y todo el mundo. Yo no te hablo porque no te encuentro. Que ya yo lo soy y que es el mero. Que ya yo lo soy y que es el mero. Que ya yo lo soy y que es el mero. Que ya yo lo soy. Que ya lo soy y que es el mero. Que ya lo soy y que es el mero. Que ya lo soy y que es el mero. Que ya lo soy. 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 I found a new finger On the familiar five Yes, I'm ugly I'm your newborn freak Yes, I'm ugly Ugly, but unique I can assure you That the pleasure is all mine I came to show you Let me come inside I want to Let me come inside Let me come inside I get deep I get deep I get deep I get deep And he takes all the bass Out of the song And all you hear is highs And it's like Oh I get deep 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 And the rhythm flows through my blood Like alcohol And I get drunk And I'm all over the place But I catch myself Right on time Right on line With the beat And it's so sweet I get deep And I get deep I get deep I get deep I get deep Gracias por ver el video. 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 I want to feel you. Well, then you're not a winner yet. I want to feel you. 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 When I say work, I want to feel you. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.